Hola, ¿qué es? No soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes Que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Buenos días, mis amados hermanos en Cristo Hoy es viernes, el 6 de agosto 2021 Yo soy Samia Zumao y conmigo en los controles Tenemos a Diana Ayala Y les saludamos con mucho amor en su programa Sanación del alma Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor, yo te sigo Hasta de nuevo, plus Y despego, bis Aunque a veces me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina, Señor, junto a mí Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible Un título nada más por lo que Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has seducido, Señor, con tu mirada Buenos días, mis amados hermanos en Cristo Muchos saludos a todas las radioescutas Que están sintonizando a través del 1240 AM 1340 AM A través del internet En radiosantissimosacramento.com A través del 95.7 FM en El Grove A través del 106.5 FM en Vallejo A través de nuestra aplicación Que se llama Radio Santísimo Sacramento Y a todos los que están en mi canal de YouTube Pero parece que estamos teniendo problemas Entonces, hermanos, muchos saludos a todos Que el Señor los bendiga Estén donde estén en este momento Hermanos, feliz primer viernes del mes Que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Y también feliz y glorioso día De la transfiguración de nuestro Señor Jesús Hermanos, es un glorioso día Para nosotros Porque en ese día de la transfiguración De nuestro Señor Jesús Podían ver su divinidad Aunque todavía estaba en su humanidad Entonces, hermanos Vamos a empezar con oración Tenemos que orar mucho, mucho Por el mundo Quiero empezar con oración Por nuestro hermano Cristian Huerta Que está muy conocido Por muchos Porque es un gran, gran Servidor del Señor Gran evangelista Y también por los encendios En Turquía En Grecia En Italia La semana Hace dos semanas Tuvimos inundaciones En Alemania En Austria Ahora me dicen Que también en Australia Hay tantos problemas En el mundo entero Aparte del virus Muchas veces están falleciendo De muchas cosas diferentes Entonces, hermanos Hay muchas cosas Para que tenemos que orar Entonces, vamos a empezar Con oración Para ponerlos a todos en oración Empezando todo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial Como siempre, papá Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te adoramos Te damos las gracias Te damos las gracias, papá Por regalarnos Un día más de vida Gracias por tus bendiciones Gracias por este Regalo de la vida Gracias, Señor Jesús Por tu amor Por cada uno de nosotros Señor Jesús Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te adoramos Te damos las gracias, Señor Jesús Por amarnos también Al extremo Por derramar Tu preciosa sangre Por cada uno de nosotros Guárdan Ven Espíritu Santo En este momento Sobre nosotros Para primero Concedernos tu paz Tu amor Señor Jesús Te pido que nos laves Con tu preciosa sangre Para alabarnos De cualquier espíritu De distracción Cualquier espíritu De Del enemigo Que quiere Robarnos tu paz Ven Espíritu Santo En este momento Me consagro a ti Completamente Para que únicamente Tus palabras Hablan a través de mí Y tu espíritu Entra en En cada corazón Para sanarle Para llenarle Con tu amor Y con tu paz Santísima Madre María Pedimos Tu intercesión Por nosotros Pedimos Tu intercesión Por tus hijos Pedimos Santísima Madre María Que nos llevas Bajo tu manto Materno De amor Y protección Mamita María Seguimos Intercediendo Por Por tus Intenciones Para que el plan De Dios Padre Se realiza A través de ti En nuestro mundo Seguimos pidiendo Por tus sacerdotes Por tus Seminaristas Por tus Religiosos Seguimos También Por nuestro Papa Francisco Por sus Intenciones Por su Salud Por Su protección Pedimos Señor Jesús Por Nuestro Obispo Jaime Soto Y todos Los sacerdotes Señor Te pido Que los Sanes De las Heridas Que traen Que traen Desde Desde su Infancia Para que sean Instrumentos Puros De tu Amor Y tu Luz En el Mundo Señor Jesús Seguimos pidiendo Por Todos Los Enfermos Hay muchos Enfermos En este Tiempo Que están Sufriendo De COVID Alrededor Del mundo Este Nuevo COVID Que Está En el Aire Señor Jesús Te pido Por la Conversión En Primero De todas Las Personas Que están Siendo Instrumentos Del Enemigo Que están Detrás De este Virus Yo no Tengo Duda En mi Mente Señor Jesús Que este Virus Fue Planeado Por Eso Te pido Por la Conversión De Estas Personas Que están Siendo Instrumentos Para Matar A tantas Personas Para Enfermar A tantas Personas También Te pido Señor Jesús Por La Sanación De Las Personas Que Tienen COVID O Efectos Segundarios De COVID Por Las Personas Que Tienen Cáncer Por Las Personas Que Tienen Tantas Enfermedades Diferentes Enfermedades Mentales Enfermedades De Autismo Enfermedades Causadas Señor Jesús Por Por El Pecado Original Señor Jesús Sánanos A Todos Los Enfermos Que Tienen También Enfermedades Que No Se Pueden Mover Tal Como Yo Sea Por Accidentes Sea Por Sistemas Hignológicas Cualquier Disorden En El Cuerpo La Sanación Más Importante Es La Sanación Espiritual Dimos Siempre Señor Jesús Sánanos A Nivel Espiritual Pero Sánanos Señor A Nivel Físico Si es Tu Santa Voluntad Seguimos Pidiendo Señor Jesús Por Todas Las Mamás Embarazadas Para Que Siempre Escogen La Vida Pedimos Por Sus Bebés Para Que Sus Bebés Nos Cambien Sin Problemas Sin Complicaciones Y Por Todos Los Matrimonios Que Tanto Desean Tener Un Bebé Señor Concedales Este Gran Deseo Seguimos Pidiendo Por Por Todo Que Necesita Este Mundo Señor Jesús Hay Muchos Problemas Alrededor Del Mundo Y Yo Creo Señor Jesús Que Tú Nos Estás Llamando A La Conversión A Todos A La Conversión A Cambiar Nuestras Vidas Te Pido Que Nos Despierta A Nivel Espiritual Para Poder Cambiar Nuestras Vidas Señor Jesús Para Saber Que Lo Más Importante Es Nuestra Alma Y No Nuestro Cuerpo Señor Jesús Esta Esta Vida Es Es Una Un Segundo En Comparación A La Eternidad Ayúdanos A Convertir Nuestras Vidas Para Que Estemos En Tu Gracia Te Pido En Este Momento Por Cada Persona Que Me Está Escuchando Por Sus Necesidades Todo Lo Que Tiene En Su Corazón Señor Jesús Te Pido Por Sus Necesidades Entrega Señor Jesús Todo Lo Que Quieres Necesitas Por Tu Bien En Esta Tierra Pero Más Importante Por La Salvación De Tu Alma Pedimos Todo Esto Padre Siempre Por Tu Gloria En El Nombre Precioso Y Glorioso De Tu Hijo Jesús Amén Virgen Virgen Ven Ilumina Virgen María Vence Mi Guía Aquí Allá En Todo Lugar Virgen María Ven Y Consuela Mi Alma Que Está Sedienta De Amor Por Ti Madre Para Que Reines En Ti Ave Ave María Ave Ave María Ave María Virgen María Hermanos Para el tema De hoy Quiero hablar De un tema Muy importante Que se trata De que es La cosa Que más Odia El enemigo Que más Odia El diablo Hermanos La cosa Que más Odia El diablo Es El Santo Rosario Como yo Sé esta Cosa Por Muchas Razones Estaba En Primero Escuchando Un Exorcista Un Sacerdote Exorcista Que Dijo Que Cuando Tienen Sus Reuniones Todos Los Exorcistas Del Mundo Tienen Reuniones Anuales Cada Año Para Discutir Cosas Y Claro Intercambiar Ideas De Cosas Que están Viviendo Con Personas Poseídas Y Todos Han Dicho La Misma Cosa Que Cuando Sale Un Espíritu Del Demonio Una Persona Poseída Que Lo Más Que Odia Dicen Es El Santo Rosario Porque Hay Personas Que Están Siempre Rezando Santo Rosario Durante Una Sesión De Liberar Una Persona De La Posesión Del Demonio Y Grita Que Odia Al Santo Rosario Y También Estaba Escuchando A Una Ex Satanista Una Persona Que Está Mucha Gente No Se Dan Cuenta Que Tal Como Nosotros Tenemos Iglesias Católicas O Iglesias Protestantes Que Son También Iglesias Cristianas Ellos También Tienen Su Tipo De No Sé Cómo Se Dice En Español Se Laman Covens Pero Cosas Semejantes Para Hacer Cosas En Contra De Las Iglesias Por Eso Roban La Eucaristía Para Desagrar El Cuerpo Y La Sangre De Nuestro Señor Jesús Ellos Saben Más Que Los Católicos Que Jesús Está En La Eucaristía Pero Eso Satanista Fue Uno De Tenía Un Como Vamos A Decir Estaba Muy Alto Dentro De De Su Iglesia Satánica Y De Hecho Él Se Juntaba Con Billonarios Con Presidentes De Países Diferentes Que Querían Hacer Hichesos Así Se Dice En Espanol Para Llegar Al Poder Para Controlar Para Hacer Cosas Incluso Muchas Artistas Muy Famosas Que Se Fueron Pagando Mucho Mucho Dinero Para Llegar A La Fama Entonces Sus Hermanos Él Dijo Que Él La Cosa Que A Veces Cuando Estaba Tratando De Hacer Sus Hichas Sería Para Lograr Algo Especialmente Abortos Porque Él Dice Que Lo Más Que Lo Complace A Satanás Son Los Abortos Los Bebés Desde La Vientre De Su Mamá La Sangre De Esos Bebés Porque Él Sabe Que Son Hijos De Dios Entonces Lo Lo Que Pasa Es Que Este Ex Satanista Dijo Que Encontró Que A veces Muchas Veces Cuando Está Tratando De Hacer Algo En Contra Para Que Las Personas Abortan Que Él No Podía Tenía Como Los Manos Atados Y Se Dio Cuenta Que Fue Por Personas Que Estaban Haciendo Una Oración Que Con Una Cosa Con Cadenas Que Es El Santo Rosario Él No Sabía Que Era Santo Rosario En Este Tiempo Ahora Es Un Católico Muy Devoto Tuve Una Conversión Radical Pero Él Dice Que Encontró Que Fue Por El Santo Rosario Que Las Cosas Que Estaba Tratando De Hacer Que No Funcionaban Entonces Hermanos ¿Por Qué El Santo Rosario Tiene Tanto Poder Tienen Que Darse Cuenta En Primero Que Estamos En Este Momento Viviendo Una Batalla Muy Muy Fuerte Muy Espiritual Muy Fuerte Y Estamos Tratando De Batallarla Lamentablemente Con Las Cosas Que Nos Dan Las Noticias O Con Las Cosas Que Están Empujando En La Gente Con Miedo Que No Viene De Dios Estamos Tratando De Batallar Con Nuestra Pura Fuerza Muchas Veces Sin Las Herramientas Que Nos Ha Dado Dios En Primero La Oración Es Es Especialmente De La Santa Misa Es La Oración Más Perfecta Que Nos Ha Dado Dios Porque Estamos Ofreciendo A Dios Padre El Sacrificio De Nuestro Señor Jesús Que Murió Nada Más Una Vez Por Nosotros En La Cruz Pero En Cada Misa Estamos Entrando A Nivel Místico En Este Pasión Muerte Resurrección De Nuestro Señor Jesús Por Eso La Misa Es Tan Poderosa Pero Después De Esto Llega La Oración Del Santo Rosario El Santo Rosario Hermanos Es Una Meditación Meditación Sobre Los Evangelios Sobre La Vida De Nuestro Señor Jesús Desde Su Nacimiento Perdón Desde Su Concepción En La Vientra De Su Mamá Con Primer Misterio Gozoso Que Es La Anunciación O La Incarnación Del Hijo De Dios Y Termina Claro Con Los Misterios Gloriosos Con Su Resurrección Con Su Asunción Al Cielo Con El Pentecostés La Venida Del Espíritu Santo La Asunción De Nuestra Santísima Madre María Y Su Coronación El Enemigo No Aguanta Cuando Está Restando El Santo Rosario No Lo Aguanta Hermanos Porque Fue A Través De La Vida De Nuestro Señor Jesús Que Él Triunfó Sobre El Demonio Sobre El Mal Y Te Salvó A Ti A Mí A La Humanidad Entera Si Nosotros Claro Escogemos Con Nuestro Libre Albedrío Este Gracia Tan Libre Tan Gratis Que Nos Dio Que Es Compartir Con Él La Vida Eterna El El Problema Hermanos Que Tenemos El Día De Hoy Que Estoy Notando Que Muchas Personas Tienen Más Miedo A La Muerte Físico Que A La Muerte Espiritual Sigue Viviendo Su Vida De Pecado A Pesar De Todas Las Señales Que Dios Nos Ha Dado Para Salir Del Pecado Dios Nos Ha Dado Muchos Señales En Esos Tiempos De Salir Del Pecado Y Que Pasa Muchas Personas No Están Saliendo No Están Quieren Nada Más Pensar Que Si Si Pongo La Vacuna Ya Me No Hay Miedo De Morir Hermanos No Hay Ninguna Vacuna Que Evita La Muerte Porque Todos Vamos A Morir Escuchen Bien Todos Vamos A Morir No Sabemos Ni La Hora Ni El Momento Cuando Vamos A Morir Lo Importante Es Cómo Está El Virus De Tu Alma Dios Quiere Que Todos Nosotros Sanemos Todos Nosotros Vayamos Al cielo Con Dios Él Quiere Nuestra Salvación Eterna Eso Lo Que Lo Importa A Dios Hermanos Que Vivimos Compartimos Con Él La Vida Eterna Cómo Estamos A Nivel Espiritual Estamos Viviendo Un Estado De Gracia Estamos Rezando El Santo Rosario Diariamente Nuestra Madre María En Medigoria Ha Pedido 15 Misterios Al Día 15 15 Hermanos Pero Con Rezarla Y Meditar Cada Misterio De La Vida De Jesús Con Amor No Nada Más Repitiendo Palabras Pero Con Amor Entonces Hermanos Estamos Haciendo Estas Cosas O No Porque Muchos Diariamente Migan Mensajes De Personas Que Tienen Problemas Están Perseverando En Oración Están Saliendo Del Pecado Mortal Están Rezando Están Van A la Santa Misa Están Comulgando Están Confesando Regularmente Están Van A la Santísimo A donde Está Nuestro Señor Jesús Este Ex Satanista Dijo Algo Muy Muy Fuerte Dijo Algo Que Cuando Entró A la Iglesia Católica Y Le Dijeron Que Señor Jesús O Dios Mismo Está En La Eucaristía Él Pensó Que Va A Entrar Una Iglesia Porque Él Iba A Una Capilla De Adoración Que Va Estar Llena Porque Dios Estaba Allá O Está Allá Presente Y Por Su Sorpresa Encontró Nada Más Una Señora En La Capilla Y Esa Señora Al Momento Que Ellos Entraron Como Ella Estaba Esperando Que Alguien Entra Más Para Poder Salir Y Salió Y Él Dijo Cómo Es Posible Que Si Ellos Saben Que Jesús Está En La Eucaristía En El Santísimo Sacramento Que Que Este Capilla Está Vacía Si De Verdad Nosotros Creemos En La Presencia De Dios En La Eucaristía Cómo Es Posible Que Nos Damos A Sus Pies Pasando Mucho Tiempo En Oración Con Él Hermanos Piensan En Esto De Verdad Crees En La Presencia Real De Jesús En La Eucaristía Porque Si Crees De Verdad En Su Presencia ¿Por Qué Te Vas Con Otras Personas A Contarles Tus Problemas Y No Con El Señor Jesús ¿Por Qué No Estamos Pasando Más Tiempo Con Él Llorando Con Él Hablando Con Él Adorándolo A Él Más Que Nada Agradeciéndolo A Él Por Todas Las Bendiciones Que Tenemos Y Tomar Este Arma Tan Poderosa Que Es Santo Rosario Que Más Odia El Enemigo El Diablo Para Batallar Esos Espíritus Que Quieren Destruir A Tu Matrimonio A Tu Familia A Los Jóvenes De Hoy Que Están Se Están Endrogando Se Están Perdidos Muchos Jóvenes Perdidos El Día De Hoy Y También Muchos Papás Perdidos Perdidos En La Pornografía Perdidos En Los Vicios Perdidos En Tantas Cosas Hermanos El Mundo Está Muy Mal Pero Nosotros Nos Toca Abrir Los Ojos Espirituales Para Despertar A Nivel Espiritual Voy A Abrir Las Llamadas Para Resumir Sus Llamadas Gabina El Número Es 916 469 90 Y 92 916 469 90 Y 92 Vamos A Empezar Como Siempre Alabado Alabado Sean Jesús José Y María Y La Respuesta Es Por Siempre Sean Alabados Y Si Hay Alguien Que Necesita Interior Por Favor Llamen Con Mucho Gusto Voy A Orar Por Ustedes Una Vez Más El Número Es 9 16 469 90 Y 92 9 16 469 90 Y 92 Creo Que Tenemos Una Llamada En Espera Buenos Días Bendiciones Está En Vivo Está En El Aire Buenos Días Mi Hermana Alabado Sean Jesús José Y María Buenos Días Buenos Días Mi Hermana ¿Cómo Estás? Ando Bien Mal Hace Una Semana Hablé Con Usted Martes Y Ando Bien Mal De La Depresión De La Ansiedad No Me Deja No Pude Dormir Otra Vez Ok Te Sientes Muy Mal Con La Ansiedad Tú Eres Lo Que Llamó La Semana Pasada Si Yo Soy Otra Vez No Puedo Dormir Pensando Que Voy Al Lentiza Tengo Miedo A Todas Las Cosas Ok Mi Hermana Una Pregunta Estás Ahorita Tomando Cualquier Cosa Por La Ansiedad Pastillas Me Porque Me Emborrachan Ok Quiero Quiero En Este Momento Es Muy Importante Para Poder Ayudarte Que Abres El Corazón Ok Muy Importante Mi Hermano Porque No Te Puedo Ayudar Si Si No Tienes El Corazón Abierto A Jesús Jesús Es El Único Que Te Puede Sanar Ok Entonces ¿Qué Es Lo Que Estás Sintiendo En Este Momento Siento Una Angustia En Mi Pecho Que No Me Deja Me Da Muchas Cosas Como De Gritar O Llor No Sé Ok ¿Y Que Te Dicen Estas Cosas Mi Hermano Que Sientes En Tu Pecho ¿Qué Te Están Diciendo ¿Qué Te Va A Pasar Que Me Van A Lastimar En El Tiz Que Tengo La Grave No 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 Te Entiendo Que Va Que Perdón Que Me Van A Lastimar En El Dentista Que Tengo Una Enfermedad Grave Quizás Ya Es Mi Cuerpo Es Mi Seno No Sé Me Padan Tantas Cosas En Mi Mente No Pude Dormir Nada Mi Hermano Se Me Olvida Si Te Dice Esa Pregunta ¿Cuándo Fue Tu Última Confesión Me Confesé Con El Padre Hace Como Una Semana Ok Y ¿Cómo Está Tu Vida De Oración? Estoy Yendo A Los Rosarios Ayer Ayer Me Tocó Ir Al Santísimo Y Estoy Buscando Ayuda Voy Al Templo Voy Con Los Padres Y Cuando Vas Al Santísimo ¿Cuántas Veces Vas Durante Vas Una Vez Al Mes Una Vez Al Día Una Vez A La Semana ¿Cuánto Tiempo Vas Al Santísimo Honestamente? Ahorita Apenas Ayer Fui Al Santísimo ¿Es la Primera Vez Que Vas No Ni De Niña Iba Cuando Yo Era Chiquilla Iba A Pedirle Que Me Ayudara A Salir De Todo Lo Que Miraba En Mi Casa Por Lo Que Viviste Con Tus Papás Cierto Si Después De Mucho Tiempo Ok Yo Sé Que Viviste Mucha Violencia Doméstica Por La Gente Que Están Escuchando Por La Primera Vez Nos Contó Nuestra Hermana Que Ella Vio A Su Papá Pegar A Su Mamá Hasta El Punto Que Mató A Una Criatura Que Estaba En La Vientra De Su Mamá Y Trató De Buscar Ayuda Afuera Por Eso Tiene Mucha Ansiedad Pero Mi Hermana Estoy Diciendo Ahora Fuiste Santísimo Ayer Cuando fuiste Santísimo Ayer Estuviste Delante De El Divino Médico Del Alma Y Del Cuerpo El Señor Jesús Hablaste Con Él Lloraste Con Él Lo Dijiste Señor No Quiero Cargar Esa Ansiedad Si Hablé Con Él Le Dije Todo Lo Que Sentía Que Me Ayudara Que Me Abancara Todo Esto Porque Ya No Podía Me Sentí Tranquila Me Sentía Gustando Ahí Una Tranquilidad Pero Regreso A la Casa Y Es Otra Cosa Estás Viviendo Con Un Esposo Que Te Maltrata Ya No Antes Si Me Maltrataba Mucho Mucho Ok Entonces Cuando Regresas A la Casa Empiezas A Sentir La Ansiedad Una Vez Más Cierto Si Me Empiezo A Sentir Mal Me Siento Mal Ok Y Puedes Ir A La Misa Diariamente Mi Hermana Si Voy A Ir Si Tengo Que Ir Porque Quiero Estar Bien Por Mis Niños Que Me Ocupan Ok Quiero Que Hagas Una Cosa Quiero Que Te Vayas Por Un Mes Entero Por Un Mes Entero Sin Faltar A La Santa Misa No Se Si Tienes La Misa En Español Todos Los Días O No A Donde Vives Aunque No Lo Tienes Todos Los Tienes En Español Si Hay En Español Ok Quiero Que Te Vayas A La Santa Misa Por Un Mes Entero Todos Los Días Sin Faltar Un Día Ok Y Cuando Vayas A La Santa Misa Cuando Comulgas De Hecho Antes De Comulgar Cuando El Padre Está Poniendo Hasta Están Haciendo Las Ofrendas Del Pan Y Vino Pone Toda Tu Ansiedad Tu Pasado Todo Lo Que Has Vivido En El Altar Y Cuando El Padre Está Consagrando Tu Vida Está 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 El Altar Allá Para Que Señor Te Transforma Cuando Vayas A Comulgar También Comulga Diciéndolo A Señor Jesús Señor Jesús Sáname Desde Raíz Dice Dice Ansiedad Tú Eres El Único Médico Haz Esto Por Un Mes Entero No Puedo Comulgar Porque No Estoy Casada A La Iglesia Ok Aquí Tenemos Un Problema Muy Grande Mi Hermana Entonces No Puedes Ni Confesar Ni Comulgar Si Me Confieso Pero No Puedo Comulgar Pero No Puedes Confesar Mi Hermana Si No Estás Casada Por La Iglesia El Padre No Te Puede Absolver Si No Estás Casada Por La Iglesia Ok Yo No Sabía Eso Lo Has Dicho Al Padre Que No Estás Casada Por La Iglesia Si Le Dije El Otra Vez Que Si Podía Comulgar El Que Me Confesó Que No Estoy Casada A La Iglesia Me Dijo Que No Puedo Comulgar Pero Te Dio La Absolución No No Más Me Bendició Me Dijo Que Algunos Padres Nuestros Y Unas Aves Marías Por Los Pecados Fue Todo Lo Que Me Dijo Ok Ok Mi Hermana Aquí Hay Un Problema Ah Ah Ok Tú Dijiste Que Tu Esposo Había Cambiado Cierto Si Cambió Hace Como Unos Tres Cuatro Años Porque Se Puso Muy Enfermo Y Yo Lo He Ajudado En Toda Esa Batalla Y Y No Quieren Agarrar La Bendición De La Iglesia Para Poder Comulgar Para Poder Confesar Porque Sinceramente Esta Confesión Ah Puede Ser Que Te Platicaste Con El Padre Pero Si Estás Viviendo Ah Sin La Gracia Ah Del Señor A A Través De Un Sacramento Matrimonial Ah El Sacramento Del Matrimonio Ah Este Confesión Que Existe Fue Más Que Que Una Conversación Con Con El Sacerdote Porque Cuando Uno Regresa A Estar En Un Pecado Mortal Porque No Tiene La Bendición De La Iglesia Ah Eh No Es Una Ah Confesión Ah La Absolución No es Válida Porque Regresas Al Pecado Ah No Estás Cambiando No Estás Saliendo Del Pecado Entonces Es Muy Importante Que Estén En La Gracia De Dios Que Agarrar La Bendición Del Padre Para Poder Ambos Estar En La Gracia De Dios Para Poder Comulgar Porque La Eucaristía Es Jesús Mismo Que Sane Nuestras Almas De Todo Mi Hermana De Depresión De Ansiedad De Enfermedades Yo Lo Sé Por Mi Experiencia Personal No Te Le Digo Porque Me Lo Enseñaron En La Iglesia Te Transforma Vidas Pero No Puedes Comulgar Porque No Están Casados Ok Entonces Vete Al Santísimo Por Un Mes Entero A Los Pies De Nuestro Señor Jesús Y Pasa Una Hora Diariamente Diariamente Dile Señor Jesús Yo No Puedo Sin Ti Vengo A Ti Como María Magdalena La Magdalena Que Él Sacó De Ella Siete Espíritus Del Demonio Y Siete Es El Número Que Puede Representar Multitud De Espíritus No Nada Siete Más Que Esto Tú Mi Hermana Tiene Mucha Ansiedad Mucha Depresión Por Todo Lo Que Has Vivido Amargura Por Lo Que Tu Papá Estaba Haciendo Con Tu Mamá Y Falta De Paz Entonces Si No Puedes Comulgar Al Menos Vete Y Siéntate Con Nuestro Señor Jesús A Una Hora Cada Día Una Hora Y Después Cuando Regresas A la Casa Empieza A rezar Santo Rosario Empieza Con Cinco Misterios Al Día Para Para Batallar Al Espíritu De La Ansiedad Y Para Obtener Sanación Interior En Tu Corazón Eso Es El Parte Espiritual Que Te Va A Ayudar Con La Sanación De Esas Heridas Y Mentiras Que Cargas Que No Te Dejan Dormir Y Mi Recomendación Claro Para Todas Las Parejas Que No Están Casadas Por La Iglesia Que Que Se Casen Por La Iglesia A Menos Claro Que Si No Pueden Porque Están Tu Esposo Estaba Casado Antes Por La Iglesia Claro No Puedes Casar Por La Iglesia Pero Si No Tienen Nada Que Los Impide De Casarse Por La Iglesia Es Muy Importante Hermanos En Esos Días A Donde Señor Nos Está Dando Tantos Señales Que La Vida Es Muy Corta Que Se Puede Acabar En Cualquier Momento Que Estemos En La Gracia De Dios Por Esto Mi Hermana Voy A Hacerte Otra Oración Cierra Tus Ojos Por favor Señor Jesús Pedimos Por Mi Hermana En Este Momento Ella Sentió Bien La Última Vez Pero Ya Lo Regresó La Ansiedad Por Todo Lo Que Ella Ha Vivido Desde La Vientra De Su Mamá Tú Eres El Único Médico Divino Señor Jesús Con El Poder Tu Preciosa Sangre Sangre Señor Jesús Te Pido Que Arrancas Desde Esa Raíz A Ese Espíritu De Ansiedad De Miedo De Odio De Vergüenza Por Todas Las Cosas Que Ella Ha Vivido Por La Violencia Doméstica De Su Papá Con Su Mamá No Puede Dormir No Siente Paz Interior Señor Tú Eres El Único Que La Puede Sanar Tú Eres El Único Que Puede Ordenar A Esos Espíritus De Salir De Ella Señor Con El Poder De Tu Preciosa Sangre Libérala En Este Momento Del Espíritu De La Ansiedad Hoy En Este Día Que Es Día De La Transfiguración Te Pido Señor Jesús Que Libérala Una Vez Para Siempre Del Espíritu De La Ansiedad Del Espíritu De Miedo Del Espíritu De La Depresión Del Espíritu De La Vergüenza De Cualquier Otro Espíritu Que Ya Tiene Dentro De Ella Señor Jesús Que No Lo Dejan Vivir En Paz Ven Espíritu Santo Sobre Ella En Este Momento Y Concedale Las Gracias Que Ella Necesita Para Estar Bien En Tu Gracias Señor En Tu Gracia Con Su Esposo Para Poder Recibir La Medicina De Todas Las Enfermedades Que Es La Eucaristía Porque Es Tu Presencia Real Está Recibiéndolo Dentro De Su Alma Tú Entras En Su Alma Para Cambiarla Para Transformarla Para Sanarla Desde Raíz No No Ninguna Medicina En El Mundo Que Puede Hacer Lo Que Tú Haces A Través De La Eucaristía Si Te Recibimos Con Esta Fe Señor Jesús Ayúdala A Pasar Tiempo Contigo Diariamente En El Santísimo A Tus Pies Tal Como Hizo María En El Evangelio Ella Estaba Siempre A Tus Pies A Tus Pies Escuchándote A Tus Pies Hablándote Ayúdala Señor Jesús A Poder Estar A Tus Pies Para Que Pueda Ser Liberada Con Tu Poder Señor Jesús Tú Eres El Único Que Puede Hacer Esto Santísima Madre María Cúbrela Con Tu Manto Materno De Protección Y Amor Tómala En Tu Corazón Inmaculado Para Sanarla Para Restaurarla Para Llenarla Con Te Lo Pedimos Esto A Través De Intercesión De San Miguel Arcángel Para Batallar Esos Espíritus Del Mal Que Andan Dentro De Ella Te Lo Pedimos Padre En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén Mi Hermana Cómo Te Sientes Ahora Más Tranquila Te Llegó Algo A La Mente Cuando Estaba Haciendo La Oración Sí Tranquilidad Nada Más Tranquilidad Y ¿Qué? Perdón Algo Bonito Mi Hermana Tranquilo Pero Para Que Sigues En Esto Tienes Que Perseverar En Oración Mi Hermana Reza Rosario No Si Lo Rezas O No Pero Toma Tu Rosario Tal Como Vi En Mi Tema Toma Tu Rosario Empiezas A Rezar Cuando No Puedes Dormir Y Tienes Ansiedad Empiezas A Meditar La Vida De Jesús Eso Que Me Pasa A Mi Me Da Paz Me Da Me Da Esperanza Me Da Porque Estás Tomando Una Pistola Más Que Pistola Algo Para Batallar A Los Espíritus A Nivel Espiritual Cuando Estás Rezando Rosario Tienes Que Batallar A Los Espíritus Con Algo Espiritual Que Es El Santo Rosario Si No Sabes Cómo Rezar La Puedes Buscar Por Internet Estás Meditando La Vida De Jesús Por Los Por Lo Que Está Escrito En Los Evangelios Por Eso Tiene Mucho Poder Mi Hermana Amén 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 Estos Días Estás Yendo Al Rosario A Las Tiempos Estás Rezando Rosario Diariamente He He Ido Dos Tres Veces Seguido A Rezarlo Voy A Las Seis Y Media A Las Iglesias Donde Hay Rosario Pero Tú Sabes Cómo Restarla Sola No No Tienes Que Aprender Cómo Restarla Sola Hay Poyetos Que Puedes Agarrar De Una Iglesia Si Vives En Sacramento La Radio Lo Tienes Puedes Ir Allá Y Buscar Cómo Restarla Es Muy Importante Si No Sabes Cómo Restarla Busca Por Internet Cómo Restar Santo Rosario No Hay Ningún Protexto Para Nadie Para No Saber En Estos Días Cómo Restar Rosario Porque Está Por Todos Lados Nosotros Nos Toca Tomar Esta Arma Poderosa Para Aprender Cómo Restar Mi Hermana Es Una Arma Poderosa Para Batallar A Todo Lo Que Te Está Pasando Y Te Prometo Si Haces Lo Que Te Estoy Diciendo Tu Vida Va A Cambiar Pero Tú Tienes Que Hacer De Tu Parte Para Que Cambie También Amén Amén Muchísimas Gracias Si Lo Voy A Hacer Gracias Gracias Mi Hermana Te Mando Un fuerte Abrazo Estamos Unidas En Oración Gracias Muchas Gracias Igual Muchísimas Gracias Dios Te No No Si Tenemos Otras Llamadas Buenos Días Bendiciones Alabado Sean Jesús José Y María Por Siempre Amén Mi Hermana ¿Cómo Estás? Gracias Dios Estoy Bien Bendito Dios Quería Pedir Te Oración Para Que Dios Me De La Gracia De De Mi Ayuno Que Estoy Empezando Los Miércoles Y Los Viernes Por Mi Sanación Y También Quería Tu Oración Por Mi Esposo Que Van Aferrar De Su Cáncer Y Para Poner En Las Manos De Dios Para Que Todo Sea Por Su Gloria Que Es Lo Más Importante La Sanación Espiritual Así Es Y Por El Ayuno Mi Hermana Es Muy Importante Que Estar En Oración Para Poder Ayunar Sí Estoy Rezando Rosario Y En las Mañanas Me Pongo Oración Y En las Tardes Me Voy Al Santísimo Los Viernes Ok Entonces Pide A Nuestro Señor Jesús El El Momento Que Despiertas En La Mañana O Al Espíritu Santo Señor Conceda El Espíritu Santo Sobre Mí Para Darme La Gracia De Ayunar Con Amor Y Con Perseverancia Y Para Poder Orar También Para Que Este Ayuno Y Este Oración Juntos No sé Si Vas A Ayunar Por Tu Esposo O Por Ti Personalmente Pero También Reza Por Las Intenciones De Nuestra Santísima Madre María Siempre Ella Te Va A Conceder Lo Que Necesitas Y Vamos A Pedir Por Tu Esposo También Por Su Operación En Este Momento Señor Jesús Pedimos Por Nuestra Hermana Conceder La Gracia De Poder Ayunar Con Amor Con Perseverancia Y Con Con La Oración A Cada Miércoles Y Viernes También Pedimos Por Su Esposo Que Va A Tener Su Operación De Cáncer Señor Jesús Que Todo Lo Salga Bien Como Siempre Pedimos Por La Sanación Espiritual Que Es La Sanación Más Importante Sanale Espiritualmente Señor Jesús Para Que A Través De Ese Cáncer De Su Cuerpo También Puede Sanar Del Cáncer Del Alma Que Es El Cáncer Que Más Mata Almas El Cáncer De Pecado El Cáncer De Estar Lejos De Ti Señor Jesús Que A Través De Ese Cáncer El Puede De Verdad Tener Una Conversión Verdadera Y Arrimar A Ti De Corazón Pedimos Señor Jesús Todo Eso A Través De Intercesión De La Santísima Virgen María Te Lo Pedimos En Nombre De Tu Hijo Jesucristo Siempre Por Tu Gloria Amén Dios Te Bendiga Mi Hermana Y Esperemos Que Todo Salga Bien Con Tu Esposo Amén Amén Bendiciones Dios Te Buenos Buenos Días Bendiciones Está En Vivo Está En El Aire Buenos Días Buenos Días Alabados Sean Jesús María José Por Siempre Sean Alabados Amén ¿Cómo Te Puedo Servir Mi Hermana Tenemos Cinco Minutos Mire Samia Solo Le Quería Primero Gracias Porque Desde Que La Conocí A Través De Cristian Huerta Usted Ha Sido Un Báltamo Para Mi Familia Y Para Mi Vida Bendita Gloria A Dios Gloria A Dios Seguimos Orando Por Cristian Huerta Mi Hermana Yo Quería Una Petición Mire Hace Unos Días Empezaron Mis Hijas A Estar Un Poco Enfermas Son Teenagers Las Dos Y Este Al Parecer Los Doctores Piensan Que Tienen Un Síndrome Que Se Lama Picio Y Yo Estoy Pues Me De Que Eso Sea Y Sea Una Enfermedad Que Que Les Dañe Mucho A Través De Su Vida Es Un Es Una Enfermedad Metabólica Que Puede Desarrollar Muchas Otras Enfermedades Y Entre Ellas La Estabilidad Diabetes Y Muchas Otras Cosas Ok Y Las Dos Tienen La Misma Enfermedad Todavía No Se Las Diagnostican Pero Los Doctores Piensan Que Eso Es Vamos A Esperamos Que No Lo Es Vamos A orar Por Ellas Y Mi Hermana Tal Como Día En Mi Tema Toma Tu Rosario Y Reza En Contra De Esto En Tu Rosario Para Para Tus Hijas Amén Reza Rosario Es Un Arma Muy Muy Poderosa Todos Los Días No Nada Más Por Tus Hijas Pero Por Tu Familia En General Vamos A Rezar Ahora Por Tus Hijas Y Cubrirlas Con La Preciosa Sangre De Nuestro Señor Jesús En Este Momento Señor Jesús Pedimos Por Tus Hijas Adolescentes Que Piensan Que Tienen Esta Enfermedad Señor Jesús Tú Eres El Médico Divino La Cubrimos Completamente A Las Dos Con Tu Preciosísima Sangre Para Lavarla Completamente De Cualquier Cosa Cualquier Enfermedad En Sus Cuerpos Que Puede Afectar A Sus Órganos Cualquier Cosa Que Sospechan Los Médicos Tú Eres El Divino Médico Señor Jesús Pedimos Con Poder Tu Preciosa Sangre Que Sana Que Tu Sangre Penetra Cada Célula De Sus Cuerpos Para Sanarles De Cualquier Cosa Que No Viene De Ti Sabemos Que La Enfermedad No Viene De Ti Señor Jesús Sana Las Dos Y Protéjalas Mamita María Ponemos A Esas Hijas Bajo Tu Manto Materno De Amor Y Protección Protéjalas Sánalas Y Interceda Por Ellas Y Por La Familia Antera Que Puedan Rezar Santo Rosario Juntos Como Familia Por La Protección De Los Hijos Pero Por La Protección De Toda La Familia Para Poder Saber De Verdad El Poder Tan Grande Del Santo Rosario Que Lo Pedimos Padre En Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén Mi Hermana Seguimos Orando Por Tus Hijas Y Espero Que Pronto Nos Van A Decir Que No Salió Esta Enfermedad Con Ellas En El Nombre De Jesús Gracias Gracias Mi Hermana Estamos Unidas En Oración Amén Amén Cuídate Mucho Adiós Mis Hermanos Ya se Acabó Mi Programa Primero Dios Estaremos Vivos Y En Vivo El Próximo Martes A La Nueve De La Mañana Que Señor Los Bendiga Por Favor No Paren De Orar No Nada Más Por Sus Intenciones Pero Para El Mundo Entero Por La Conversión De La Humanidad Porque Estamos En Una Lucha Espiritual Por Las Almas Por La Salvación De Las Almas Los Amo Mucho Que Señor Los Bendiga Primero Dios Estaremos En Vivo El Próximo Viernes Martes Que Pasen Un Bendecido Fin De Semana Y Rezan Por Todos Todos A Lo Que Están Afectados Por El Virus Por Los Encendios Por Las Enendaciones Y Por Todo Lo Que Viene Al Mundo Rezan Mis Hermanos Rezan Rezan No No Solos Somos Un Ejército Con Nuestro Señor Jesús Y La Batalla Final Lo Ganó Nuestra Madre María Nada Más Tenemos Que Pasar Por Esta Cruz Para Llegar A La Resurrección No Desesperan Confiamos En El Poder De Cristo Los Amo Mucho Y Hasta La Próxima Vez Adiós Me Ha seducido Señor Con Tu Mirada Adiós